Cacho, ¿está listo para romper el hielo? No, olvidate, no. Tomátela, perra. Cuando vos quieras. Le creas una pregunta que hace mucho quería hacerle. Sí. ¿Qué quiere la chola, Cacho? Después te paso el teléfono. Despruntale vos. Cuando eras pibe, ¿con quién querías ser? Y me gustaría haber sido cantando, ¿no? Como Tebe. ¿Tebes? Sí, Tebe, sí. Es un cantor tremendo. Alto cantante de tango. Me gusta, va, me gusta el estilo de él, ¿no? Muy centroamericano, muy lindo, con muchos caños. ¿Y si escuchás música, qué escuchás? Y lo de antes. A Franchela, Messi, muchos jugadores de la selección. Qué sé yo. Si hay un momento de tu vida que te convirtió en Cacho Deicas, el cantante de los palmeras. Si hay un momento que decís, acá, a partir de acá fui Cacho. De una vuelta estaba en la puerta de mi casa y pasó Pabloito Lescano. Cantando un tema de nosotros, ¿viste? Pero no habrá sido así, ¿viste? Tenía muchos caños. Lo sacó el tipo un finito. ¿Te diste cuenta que estabas frente a un fino? ¿O te sorprendió? Por ahí podés tener la intuición de que puede ser un finito. Lo miró, lo consumió enseguida. Esto es lo que me gusta decir. Y nos hablamos una buena amistad.